Muy bien, bienvenidos a nuestra sección, mi nombre es Diego Cardona y el día de hoy haremos un review de este hermoso saxofón soprano. ¿Quieres verlo con nosotros? Pues adentro con la intro. ¿Quieres saber específicamente qué utensilios trae este saxofón soprano? Ahora mismo te lo vamos a enseñar. ¡Vamos a ir! Muy bien, vamos a destapar cuidadosamente. Esta caja trae una sorpresota. Así que lo vamos a hacer muy delicadamente porque este cuchillo tiene bastante filo. Muy bien, abrimos y destapamos la caja. Ya tenemos aquí nuestro estuche. Estamos haciendo una review acerca de un instrumento. Esto no es policial. No, es un instrumento que nosotros pues adquirimos. Solamente para poderles enseñar cómo es un saxofón soprano. Un saxofón de marca Vivaldi. Este es de gama baja. ¿Sí? Hay muchas personas que nos han pedido pues hacer esta review desde hace rato. Pues ya los suscriptores aquí está. De la marca Vivaldi hay muchas personas que desean y querían pues esta review ya está. Ya la estamos haciendo. Lo primero que tenemos aquí es un cincho. Este cincho es para, por ejemplo, ustedes van a estudiar a una escuela de música. Si vienen a estudiar a Academia Rey David, con ese cincho ustedes pueden transportarse. Si ustedes vienen en carro y van a bajar, pueden colocar esos cinchos en la parte trasera del estuche. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Destapamos esta bolsa. Tenemos bastantes sorpresas aquí. Lo primero que vamos a hacer es ver que nosotros tenemos una tela verde. Esta tela verde nos va a ayudar para poder limpiar el saxofón soprano, pero a mí no me sirve esto. Trae una tela verde. Esta tela es muy gruesa. Yo la verdad personalmente limpio los instrumentos de viento con otro tipo de tela. Bueno, tenemos aquí guantes blancos. Esto le incluye guantes blancos. También le incluye otro cincho de más. Este cincho ustedes se lo colocan en el cuello para sostener bien el saxofón soprano. También tenemos un labial, pero no es un labial de labios, sino que es para colocar esa resina, ese pequeño líquido en la orilla de las boquillas. Un toodle recto. Tenemos dos toodles. Tenemos dos toodles. Uno curvo y uno recto. Más adelante nosotros les vamos a avisar cuál es la diferencia de los dos. Observamos este saxofón. Está hermoso. Lo acabamos de destapar. Todo nuevo. Todo incluido. Así como ustedes ven, de paquete. Una pieza tan hermosa, tan única. Obviamente es gama baja, pero los resultados o el sonido. Este saxofón es hermoso. La persona que estudia sucesivamente con este saxofón la hace. Bueno, lo paramos. Eso es todo. Ya saben que tienen dos toodles. Y ahora les vamos a hacer la diferencia de este hermoso saxofón. Tiene la parte de adentro una esponja absorvedor de saliva. Es muy necesario colocar esta esponja dentro de este saxofón soprano después de su uso. Esto sería todo lo que le incluye el saxofón soprano. Es muy novedoso. Marca Vivaldi. Como ustedes ven en la imagen. Hermosura. Hermosura de saxofón. Ahí pueden ustedes apreciar la calidez de este saxofón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!